El 13 de enero de 2006, algunos ladrones llevaron a cabo un atraco espectacular. En una sucursal del Banco Río, en Argentina, los hechos son ilustrados en esta cinta que mezcla habilmente comedia, suspenso y drama policial. Fernando Diego Peretti es un artista plástico, incapaz de encontrar su verdadera vocación en la vida, hasta que decide robar un banco. Para ello consigue la ayuda de cómplices como Luis Guillermo Franchella, un ladrón profesional en grado de invertir en la compra del equipo necesario para ejecutar el plan. Es mejor no revelar más detalles, pues en esos detalles radica el disfrute de una película ligera y amena. Gracias a la capacidad manipuladora del cine, hace que el espectador se identifique con los criminales y comparta sus aventuras. Aquí no hay un marco histórico y social como en la Odisea de los Giles. Los asaltantes son presentados como héroes porque sí. Solamente los personajes de Franchella y Peretti están bien definidos. Se pudo aprovechar más las figuras secundarias, los otros miembros de la pandilla o incluso el policía encargado de manejar la crisis de rehenes. A parte de ello, hay fragmentos de información relatados en forma de flashback para agregar pequeñas sorpresas a lo largo del golpe, un recurso francamente innecesario. El desenlace es apresurado y las notas finales, visualizadas con ironía y vistosas soluciones gráficas, no calzan con el resto del metraje. Aún así, el robo del siglo se disfruta. La dirección de Ariel Winograd es ágil y atenta. Los intérpretes se ganan las simpatías del público tal como la función supone. Un pasatiempo eficiente. Calificación 7. El álbum de la ciudad de Tierra 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 de